Lamentablemente, estos días estamos viviendo la falta del respeto a la democracia en un país tan importante como la República Bolivariana de Venezuela. Estamos, o está aquella sociedad inmersa en una crisis política, económica y social. Y todo esto, indudablemente, está repercutiendo en la vida de los ciudadanos del país. Y allí hay muchísimos canarios. Y ese es el objeto de la pregunta. Yo sé que Canarias está ayudando a los paisanos que viven en ese país. Son muchos los canarios a los que se atienden. Pero también es verdad que, como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad, son muchos más los que hay hoy. Hay más de 55.000 ciudadanos que viven allí y que tienen problemas. Y, lógicamente, nosotros tenemos el compromiso de ayudar y seguir trabajando por ellos. Ya lo está haciendo, inclusive, algún cabildo. Lo está haciendo el cabildo del hierro. Nosotros, desde La Gomera, llevamos muchísimos años trabajando por la comunidad gomera en la República Bolivariana. Tenemos, en aquella época lo pude hacer, tenemos allí una oficina en Sabana Grande. Tenemos la Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera, que ayuda a los ciudadanos de la isla de La Gomera. Además, como quiera que tenemos un servicio tan especial, que es el servicio para el atendimiento a aquellos que tienen la fatalidad de fallecer, no solo están inscritos los residentes presentes, sino también los ausentes, con lo cual están incluidos también. Pero me preocupa la situación que pueden tener aquellos ciudadanos hasta que recuperemos, que yo estoy completamente seguro, que vamos a recuperar el respeto a las urnas que emanó del 28 de julio para que aquel país sea un país que se respeten los valores democráticos y la Constitución, le guste o no a quien quiera hacer lo contrario. Por esa razón le pido, señor presidente, si estamos trabajando y vamos a seguir impulsando los proyectos que tenemos para trabajar por la comunidad en aquel país. Muchísimas gracias.